Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Barrera, aquí del Conjunto Escobarón Norteño. Quiero desearle un feliz cumpleaños a la señora Romana Suárez, aquí de parte de mi buen amigo, Primera Voz y amigo Ezequiel Suárez, aquí también del Conjunto Escobarón Norteño, me dijo por ahí que le hiciera una dedicatoria, por ahí a su madre que la quiere mucho, aquí de parte de él. Un saludo para toda la familia Suárez Boteño, a todos los hermanos de mi amigo Cheque. Y queremos desearle a la señora Romana un feliz cumpleaños y su hijo Cheque le quiere decir, que la quiere mucho, que la adora, que siempre está pensando en usted y que está aquí para usted, para lo que se le ofrezca y que Dios la cuide mucho y se la guarde por mucho tiempo para que esté ahí junto con la familia, todos sus nietos, sus hijos. Y aquí le van las mañanitas, espero que le guste y va más o menos así. Y aquí le van las mañanitas, espero que le guste y va más o menos así. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que Romana nació, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los invasores. Y aquí le van las mañanitas, espero que le guste y va más o menos así. Y aquí le van las mañanitas, espero que le guste y va más o menos así. Feliz cumpleaños, señora Romana, aquí de parte de un servidor, oficialmente también por ahí de mi buen amigo Ezequiel Cheque Suárez, su hijo que la quiere mucho. Feliz cumpleaños, pásenla bien.